Digamos, requerirle a la empresa la mayor información, la más detallada posible, conocer cuáles son los costos que van a tener, digamos, en una comunicación desde el exterior, si es que existen algunos planes para un tiempo determinado. Bueno, en definitiva, digamos, ejercer el derecho, digamos, que todos los ciudadanos y los consumidores tenemos a ser informados y obviamente la obligación de la empresa, digamos, a informar en forma certera, en forma veraz, tal cual lo dice la Constitución, ante, bueno, un inconveniente que pudiera tener, digamos, un consumidor, está primero recurrir a la empresa para que aclare todas estas circunstancias, dejar constancias de que uno hizo, digamos, las gestiones pertinentes y por otro lado, digamos, o si no encuentra una respuesta favorable, obviamente, digamos, en la oficina del Estado de Defensa del Consumidor. Ha pasado en algunos casos, por ejemplo, que con el uso del módem inalámbrico de Claro, se ha llamado previamente a la empresa, se ha pedido información y se ha dicho una cosa por otra, tal el caso de que no se cobraba un monto adicional y luego uno vuelve a la provincia de origen y se da con una deuda, con una cifra bastante sideral. ¿Qué se hace en este caso cuando la empresa insiste a que se pague esta deuda cuando la información no ha sido dada verazmente? Sí, bueno, para este caso y para cualquier otro caso, digamos, similar, el comercio, el proveedor de bienes y servicios tiene la obligación de dar la información, como dije anteriormente, más detallada y veraz posible. De lo contrario, está infringiendo la ley y es pasible de una sanción a esta falta de información, digamos, que tiene la obligación de dar. Acá, como en cualquier parte del mundo, las empresas de telefonía celular son las que encabezan las denuncias por diferentes temas, falta de servicio, problema en los productos o en el caso de los módem inalámbricos, que es un nuevo servicio que está brindando, digamos, la empresa. Pero básicamente, más de un 50% son las denuncias de esta naturaleza. ¡Gracias!